Hoy en el Anonymous 503, los del faro se van para Costa Rica, Marcela Villatoro ve la cosa bien paloma, los salvadoreños comen solo una vez al mes, el FMLN es casi igual a Jesucristo, es imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. Hola amigos y amigas de YouTube, como estamos y en este día tenemos mucha información, pero bien paloma de que hablar, así que señores, sin tantas, vamos a ver. Vamos a dar de mole con todo. Santa madre, ahorita vemos que pedo. Muy bien, en primer lugar los del faro no han desaprovechado la oportunidad para volverse a hacerse las víctimas, porque si señores, esos payasos se fueron para Costa Rica, porque vieron la millonaria cantidad de lucrarse en ese país, por lo que están pasando todas las personas de ese lugar. Y es que si señores, esos majes primeros salieron a decir de que salieron del Salvador, porque Nayibu que le ha socavado la democracia y que los han empezado a perseguir a todos ellos. Pero si señores, después salieron a decir de que simple y sencillamente han movido las oficinas del faro para ese país, pero obviamente dejaron a todos sus periodistas aquí en El Salvador para que sigan haciendo periodismo de altura. Y ahora que están metiendo presos a los terroristas, se sienten inseguros en este país y no hay algo que hacer y andan pidiendo asilo, que les den asilo y que se vayan, hombre. Si es que aquí no aportan nada, si se quieren ir, que se vayan. Es que estos piensan que nosotros nos vamos a poner, ay no, por favor, no se vayan, fíjense que aquí los necesitamos, no los necesitamos, váyanse. Y en otras tonterías, la Marcela Villatoro se ha robado el show en esta semana al regalarnos una frase, pero bien paloma. Pero si señores, esa señora va a demandar a Romeo Auerbach porque él fue quien compartió ese video en donde esa señora nos regaló esa tremenda frase. Y también va a demandar a un caricaturista que no recuerdo muy bien cómo es, qué se llama, porque hizo un dibujo que obviamente no puedo publicar en este video. Pero esa señora no habló de las declaraciones que ella salió a dar. Y es que no les voy a dar contexto ni les voy a explicar nada, solamente escuchen la forma en la que ella se expresó de forma profesional. Yo lo que quería acotar, presidente, es que este señor no se cansa, que lo hagamos pedazos aquí en esta plenaria. O sea, pasa bien pendiente de lo que hace el señor Portillo Cuadra. Yo creo que sueña con él. No sé qué clase de sueños tendrá, porque todo el tiempo anda pensando en lo que él hace o no hace, y si tiene poder o no tiene poder. Con respeto, ¿y a usted qué le importa? Dice, me ha escribido al ministro. Yo no creo que el ministro le hable a alguien que lo ha sopeado el presidente. Yo creo que le va a escribir a sus propios diputados, o por lo menos a su presidente del Congreso, para que explique la situación. Pero bueno, solo para decirle verdad, porque de verdad, ya aburre. ¡Qué paloma! Y otro que nos regaló una frase, pero bien paloma, fue el maje de César Reyes, que salió a decir que las encuestas dicen que los salvadoreños solamente comemos una vez al mes. O sea, según este maje, los salvadoreños solamente comemos una vez al mes o un tiempo cada mes. En vez de decir que los salvadoreños o ciertas familias solamente comen un tiempo al día, porque así es como se tiene que decir. Pero según veo, esta imagen no sabe de reglas gramaticales. Al parecer a los que están en el gobierno les gusta tropezar 20 veces con la misma piedra. Pero con la problemática que quienes se van de bruces todos los días y tropiezan y se topan con un muro y con el suelo todos los días, son los salvadoreños que solo están comiendo un tiempo al mes, según las encuestas. Son los salvadoreños que no pueden llevar el pan a su mesa. Son los salvadoreños que diariamente les cuesta poder terminar el mes. Son los salvadoreños que han dejado de comprar alimentos para poder subsistir. Son los salvadoreños que solo están comiendo un tiempo al mes, según las encuestas. Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Y en la huevada de este día, o mejor dicho, la huevada más paloma de este día se la llevó la Marlene Funes, porque esa señora salió a decir que los del FMLN solamente algunos impuestos mandaron a poner, pero que ahora se sienten bien arrepentidos por haber hecho eso, y que ahora los de nuevas ideas tienen los mecanismos necesarios para eliminar esos pequeños impuestos que los del FMLN nunca quisieron poner. Y sí, señores, salió a la luz de que esos maches mandaron a poner como 21 impuestos, pero ahora salen a decir de que se sienten arrepentidos y que quieren ayudar a la economía de los salvadoreños. Entonces yo les propongo que ustedes, diputados, y le propongo al pueblo también, que le exijan a estos diputados que borren ese daño que le hizo ARENA y el FMLN al aprobar la ley del IVA. Y ustedes, que es más, creo que nosotros ni votamos por esa ley, ni votamos por la ley del IVA. ¡Hipócritas! La diputada que me antecedió dice, yo no me acuerdo si el FMLN, el partido que yo defiendo, que tiene dos presidentes asilados por corruptos, votó por el IVA. Está bien, no se acuerden, ¿sabe qué le voy a recordar yo? Los 25 impuestos que ustedes crearon. Nota de mayo 24 del 2019. Es que ahora es fácil darse baños de pureza para arrancar votos. ¿Quiénes quieren salir de populistas? Los que te dicen, ay, yo no me acuerdo si votamos, pero crearon 25 impuestos. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y en otras payasadas, estos tremendos payasos salieron a decir que van a crear un filtro para darle en la nuca al contenido de los youtubers. Porque según estos tremendos frustrados, porque no hay otra forma para expresarme de todos estos mages. Y es que según estos payasos, los youtubers no son periodistas y que crean contenido que están confundiendo a los salvadoreños. Pero lo que en realidad estos mages sienten es una gran frustración. Porque obviamente nadie los va a tomar en serio cuando estos mages salen a decir estas tonterías. Darle herramientas a la gente para que sepa distinguir entre qué es periodismo y qué no es periodismo. Porque, ojo, no queremos que se malentienda aquí que nosotros estamos satanizando youtubers o que estamos satanizando plataformas. Ojo, no se trata de eso. Aquí podríamos, nosotras somos fans de algunos youtubers, bueno yo quizás de gente, más gente de fuera que de aquí adentro. Pero lo que queremos verificar es qué contenido están difundiendo. Que no nos quieran disfrazar contenido, que no nos quieran decir, porque sí, porque soy youtuber, puedo decir lo que se me dé la gana y difamar y mentir. Y además no ser transparente y no decir que tengo un, que detrás hay un financista que me está dando dinero para decir lo que sea. Entonces no queremos que se malinterprete tampoco. Pinche gente estúpida y huevona, que no hace nada de su vida. Y sí señores, Walter Araujo nuevamente le respondió a los de Apes. Y es que como todos ya conocemos, esos mages se ofendieron cuando Walter Araujo y José Valladares salieron a criticar a uno de sus mejores periodistas de los del Faro. Y ahora van a decir de que por culpa de Walter Araujo y José Valladares fueron que los del Faro movieron sus oficinas. Y es que según Walter Araujo, ellos pueden anotar cualquier tontería en contra de él para que lo manden para los Estados Unidos y que lo agreguen a él a una lista. Porque a él, a eso ya no le importa a él en absoluto. Yo les sugiero, agarren cada uno de los 30, porque son 30 animales y parásitos todos ellos. Agarren y le dicen al Departamento de Estado del señor Blinken. El señor Walter Araujo nos golpea todos los días. Eso es un ataque contra el periodismo. El señor Araujo es terrible. El señor Araujo nos duele cada cosa que hacemos. Mándensela todos los días. Que a mí eso me tiene sin cuidado porque me tiene sin cuidado el propio gobierno de Estados Unidos. Le puedo decir a Biden lo que me dé la gana, que es un viejito más perdido que los astronautas en Marte. O sea, no hay ni para dónde agarrar. Ajá, y entonces, ahí ven. Mándenle, dice Walter Araujo. Y, y. Oye, tranquilo viejo. Y sí señores, Nathan Bacchis le mandó un mensaje a una persona que lo criticó a él por no sé qué. Pero supuestamente esa persona forma parte de ese filtro basura. Y es que sí señores, nadie, pero absolutamente nadie va a tomar en serio a todos esos maques y se ponen en esa. Y es que los youtubers solamente son personas que solamente dan su opinión. Y que son personas comunes y corrientes así como yo y como ustedes. Y estos mages se creen unos grandes profesionales. Pero cada vez que salen todas esas personas a dar sus opiniones. Estos mages salen con estas payasadas para obviamente quitarle la libre expresión. A todos esos creadores de contenido. Simple y sencillamente porque tienen más relevancia que las tonterías que estos mages publican. Ahora, solamente quería decir algo en relación a la señora Rodríguez, Mónica Rodríguez. Señora Rodríguez, yo lamento grandemente sus palabras. Señora, porque yo no he provocado su molestia. Yo no soy responsable de que a usted la hayan quitado de la televisora estatal por tener vinculación con los gobiernos del FMLN. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, señora, no tengo nada en contra suya. Pero sí le pido que rectifique lo que dice porque no está en lo correcto. Y lo otro es que, bueno, sí, usted trabajó dos, en los dos periodos, en los gobiernos del FMLN. Por su entrevista en la televisora estatal, desfilaron muchos funcionarios de los gobiernos del FMLN. Muchos de ellos hoy son prófugos de la justicia. Y yo no vi que usted los cuestionara. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y siguiendo con payasadas. Estos gorgojos salieron a decir de que el primero de mayo van a salir a marchar para celebrar, para conmemorar el día del trabajo. Pero lo que en realidad esos mages van a hacer es tremendo desvergue en las calles en donde va a estar el que siempre llega a esos lugares para hacer desvergue. Y hablo de nada más y de nada menos que de los maestros rochis y todos los gorgojos del FMLN. Porque eso no es ninguna celebración. Siempre y sencillamente estos mages buscan de excusa esos días para decir que Nayib Bukele es un dictador. Del primero de mayo, en conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora. En donde estaremos recordando y reivindicando los mártires de Chicago. Oscuro. Un régimen que asesina a los pobres de nuestro país. Y que busca a toda costa la reelección presidencial, aunque la constitución de la república lo prohíbe contundentemente. Que ha habido una política de terror impulsada desde el gobierno. No solo a través del régimen de excepción, sino que ha mandado mensajes contundentes en contra de todas aquellas voces referentes de la oposición. Que también generan un impacto en la población. Y por si no tuviéramos más locuras en esta semana. Solamente escuchen las tonterías que salió a decir la descendiente del rey David. Y es que sí señores. En esta semana vino al país el internet de Elon Musk. Que no recuerdo muy bien cómo es que se pronuncia. Starlix o Starling. No recuerdo muy bien. Y es que según esta señora Nayib Bukele le quitó el impuesto a toda la tecnología de Elon Musk. Porque supuestamente Nayib Bukele quiere utilizar toda esa tecnología avanzada para controlar al pueblo salvadoreño. Y que todo esto es un acto de conspiración. Sí señores. Que medio tengo. No, es que el régimen de excepción nada más fue un método de gobernación. Que le permita a él dominar y controlar al pueblo. Así como la vez pasada usted me preguntaba que él le quería bajar el IVA a las cosas electrónicas. Claro que sí. Porque viene Elon Musk. Elon Musk. Que llama a 15 monos queriéndole poner un chip en la cabeza. Entonces, como sabe que Elon Musk viene a El Salvador y se ha visto en las noticias. Así como usted controla un teléfono con un chip. Así quiere este sistema controlar a la humanidad. Y el presidente Nayib Bukele eso es lo que está buscando. Por eso le ha bajado. Porque viene ese millonario aquí al país con ese proyecto. Y sí señores. El chino Flores se encachimbó. Porque le dijeron de que en el FMLN todavía hay gente corruptaza. Pero sí señores. Ese maje una vez dijo o mejor dicho le mandó un mensaje a los del FMLN. De que no deberían llevar a ningún candidato con pasado corrupto. Como quien dice en ese lugar todavía hay gente así. Y es que en realidad todavía hay personas así en ese lugar. Y además este maje salió a decir de que las únicas personas que pueden juzgar a todos esos corruptos. Son los de la fiscalía y los de los ministerios. ¿En el FMLN todavía hay corruptos? ¿Cómo que todavía hay corruptos? O sea, si tú estás haciendo el llamado. Yo estoy haciendo el llamado a que gente con pasado oscuro. Que se le haya comprobado. En el FMLN. Que se le haya comprobado su corrupción no participe. Que se le haya comprobado su corrupción. Porque ¿quién comproba la corrupción, Natán? ¿La voz del pueblo? No, el sistema judicial. Exactamente, no sos vos ni yo, Natán. ¿La fiscalía acusa? Exactamente. Por esa razón cuando uno hace el llamado debe de tener el cuidado de que las cosas se apliquen como deben de ser. Porque no es un analista el que va a venir a decir quién es corrupto y quién no. Y no es un político de otro partido el que va a señalar al otro partido. Deben de ser las instancias correspondientes. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Y si señores, ese maje salió a decir de que cuando él sea presidente de El Salvador va a continuar con el régimen de excepción. Pero que lo va a hacer bien. O sea, va a dejar libre a todas las personas que fueron capturadas injustamente. Y que también no van a capturar a personas inocentes. Y no sé con qué filtro, así como dicen esos majes, van a utilizar todos esos majes para darse cuenta si esas personas son buenas o son malas. Y es que si este maje va a utilizar las mismas leyes basuras que teníamos en el pasado. Entonces, ¿de qué sirve que esa babosada se llame régimen de excepción? Si de todas formas vamos a seguir con el mismo sistema que Arena y el FMLN nos habían dejado. Mira, pregunta José Sánchez, Natán, preguntarle a tu invitado si él gana la presidencia de la república, le dará continuidad al régimen de excepción. Claro, pero sin violar derechos humanos. Ni capturar a inocentes. Usted vea la diferencia. Ni quitarle sus derechos constitucionales. Ataque a la delincuencia, ataque a las pandillas con dureza. Pero no captura a inocentes. Muy bien. Ja, oilo. Como dijo. Pero ese maje salió a decir de que el FMLN es como nada más y nada menos que Jesucristo. O sea, el FMLN es parte del pueblo y nunca va a pasar de moda. Así como Jesucristo que forma parte del pueblo y por esa razón nunca va a desaparecer. Así que sí, señores. Aquí nos queda pero bien, bien comprobado de que en el FMLN está la sabiduría. Y que ellos tienen a los mejores candidatos para competir en contra de Nayib Bukele. Porque sí, señores. El FMLN es mejor que Jesucristo. Arena y el FMLN pasaron a la historia. Para él, sí. Es como que Cristo pase a la historia. ¿Cómo comparar el FMLN con Cristo? No. No estoy comparando el FMLN con Cristo. Cristo jamás va a pasar a la historia. ¿Sabes por qué, Natán? Porque es del pueblo. Y las aspiraciones. ¿Y el FMLN también? Sí, es del pueblo. Nunca vamos a pasar a la historia. Somos parte de la historia. ¿Pero en serio estás comparando a Cristo con el FMLN? No, somos parte de la historia. Y Cristo es del pueblo. No es propiedad. Y el FMLN también. Y el FMLN también. Y cuando tú naces del pueblo. Te tienes que quedar con el pueblo. Yo respeto la opinión del padre. Pero tiene que salir más de la iglesia. Tiene que salir más hacia el pueblo. Y tiene que conocer más al FMLN. Y según ese magén, no va a competir en contra de Dios. Y por esa razón tiene esperanzas de ganar la presidencia para el año 2024. Porque una vez él soñó de que él iba a ser el alcalde de Quesaltepeque. Y que ese sueño se logró. Y que él ha soñado una y mil veces de que él va a ser el presidente de El Salvador. Y que eso se va a tener que cumplir si no es en el año 2024. Va a ser en el año 2029. Así que tenemos payasadas del Chino Flores para un buen rato. ¿Y quién no toma en serio tu aspiración? Ya la tomaron en serio. Es que yo nunca bromeé. Yo nunca he bromeado con candidaturas. Cuando dije que iba a ser alcalde, dije que iba a ser alcalde y fui nueve años alcalde. Y ve la historia de Quesaltepeque, nueve años. ¿Tú crees, Manuel, a fuerza de ser honestos, ¿tú crees que tienes alguna posibilidad de ganar la presidencia de la República en 2024? ¿Y quién dice que no? ¿Acaso voy a competir contra Dios? No, o sea, ahí habrá quien diga que se vale soñar, pues, pero... Es que para ganar el futuro hay que soñarlo primero. ¿En serio tú crees que tienes alguna posibilidad? Claro, y si no, no me meto a esto. ¿2024? Claro, si no, no me meto a esto. Que yo pensaba que estabas trabajando en un proyecto más a largo plazo. Y no lo descarto tampoco. ¿Al 2029? No lo descarto tampoco. Porque tú tienes que acomodarte a las realidades del país. ¡Qué paloma! Y el maje de Fortín Magaña no deja de atacar a Abigail Guerra. Pero sí, señores. En esta ocasión también salió a decir de que Nayib Bukele también le está pagando a Elena Berberana. Para que hable bien de Nayib Bukele, ya sea en Twitter y también en YouTube. Y es que como les digo siempre, para todos estos mages, todas esas personas que tienen bastantes visualizaciones, es porque Nayib Bukele les está pagando. Y no tienen otros argumentos, porque según estos mages, Nayib Bukele tiene que pagar para que hablen bien de él. Así que dejen en los comentarios qué piensan de estas ridículas declaraciones. Bukele está gastando lo que no existe para hacer propaganda. Y lo está haciendo bastante bien, en el sentido de que ha quebrado el país, viene preso al 2% de la población adulta. ¿Se dan cuenta de lo que eso es? Y por supuesto, como la propaganda es inmensa. Tiene dentro de esta propaganda, por ejemplo, a una señora o señorita de luchana, que realmente no... Abigail no sé qué cosa se llama, no, 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 honestamente no sé el apellido. Y esto nos hace pensar que toda la propaganda del dictador ha venido teniendo eco, como lo tuvo en Sudamérica, con el otro señor Agustín Laje, y lo ha tenido por todos lados. Tiene periodistas pagados. Tiene esta muchacha que trabaja en una cadena, supongo yo que prestigiosa, que se llama 7NN española. Y también la mitad de... Métanse en la página de ella. No la mitad, el 70% de los anuncios de Twitter de esta señora son sobre Bukele y lo maravilloso que es. A llorar con tu mamá. Pero el maje de Carlos García le quiere dar en la nuca a Romeo Lemus, porque sí señores, para ellos es una falta de respeto que esas personas tengan libre expresión. Y es que cada vez que esos mages ven el contenido de Romeo Lemus, Walter Araujo, José Valladares o cualquier otro youtuber, entonces estos mages salen a decir de que deberían callar a todas esas personas. Pero no vaya a ser de que Nayib Bukele o nosotros estemos criticando a los del faro, porque estos mages van a decir de que no puede ser, están atacando a la libre expresión de esos tremendos periodistas. Pero, 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 estamos hablando de que los troles, bueno, los youtuberos pagados, ya son pagados por el gobierno. Por ejemplo, estaba viendo yo aquí al señor este, eh, Romeo Lemus. Ese muchacho, ese muchacho es un mercenario. Ese abuso no tiene, no sabe ni de principios, ni de valores, ni de nada. Solo sabe el poderoso don dinero. Es que mira, es bien fácil, debe ser vencido recibir pisto por, por andar criticando, andar siguiendo una línea. Ese muchacho sí no, no tiene ningún tipo de valor, ni lo que opina, ni lo que dice, ni nada. Y si señores, un noticiero en Costa Rica compartió un video de El Salvador, en donde un puma estaba persiguiendo a su presa. Pero sí señores, la marca de agua de ese video delató de que ese video forma parte del Ministerio de Cultura de aquí en El Salvador. Así que no sé si el noticiero de ese país se habrá disculpado por haber publicado ese contenido, haciendo creer a todas esas personas de que eso pasó en Costa Rica. ¿O será que todos esos periodistas ahora son del faro? Antes de irnos, vamos a ver las imágenes de la cámara trampa del Ministerio de Ambiente que logró captar. Esta persecución, un puma que intenta cazar a un venado cola blanca, todo esto en el Parque Nacional Corcovado, en Osa Punta Arenas. No sabemos el resultado de esta persecución, pero vea cómo en ocho segundos se muestra la madre naturaleza. Aquí las tiene con estas imágenes y así al ser las dos en punto nos despedimos. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Y para culminar, otra cosa que pasó en esta semana fue el lanzamiento del videojuego de Nayib Bukele. Y dejen en los comentarios si ustedes ya lo probaron, o sea, el videojuego ese. Y si señores, Auronplay también reaccionó, o mejor dicho, le dijeron de que ya había salido a la luz un videojuego que se trataba de Nayib Bukele. Y él se sintió completamente sorprendido. Y además los de la oposición salieron a decir de que ese videojuego solamente está generando el odio para todas las personas. Ya probaste el juego de Nayib Bukele para celular, se llama PCT Extracción. Y está súper bueno, saludos viejos sagrosos. ¿Cómo? ¿El videojuego de Nayib Bukele? ¿Cómo? Aquí me he perdido, creo que me he perdido. Aquí creo que me he perdido. ¿Cómo que el presidente de El Salvador tiene un videojuego? Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y dejen en los comentarios de todas las frases peludas que nos regalaron todos estos mages. Ya sea el Chino Flores diciendo de que el FMLN Jesucristo. O que los salvadoreños solamente comemos un tiempo cada mes. O la tremenda frase bien paloma de la Marcela Villatoro. ¡Qué paloma! Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!